Bueno, por los presupuestos, como todos sabemos, tienen que estar equilibrados en cuanto al gasto y equilibrado con el gasto. En cuanto al tema del gasto, hay algunas partidas que son curiosas. Bueno, lo primero que hay que decir es, antes de hablar en el fondo de los presupuestos, quería hablar sobre las formas. Cuando me refiero a las formas, no es de agresivo que los partidos estamos en la posición, que hemos sido légicamente votados por los vecinos, que no tengamos los presupuestos completos hasta el día de hoy. Es decir, tenemos el pleno el jueves y no hemos dispuesto los presupuestos completos hasta el día de hoy. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba en el capítulo 1, porque el capítulo 1 es el pago que se realiza de nóminas a todos los estudiados públicos. Pues no teníamos lo que la legislación y la orden que regula la estructura de los presupuestos, pues marcan esa orden, que es por conceptos y por programas. Pues bueno, hasta el día de ayer, es decir, hemos pasado a la comisión informativa, la comisión informativa fue la semana pasada, el jueves. En la comisión informativa todos los expedientes tienen que estar completos, por lo cual a la oposición trabajamos con opacidad. Si trabajamos, los que estamos en el ayuntamiento, que tenemos una responsabilidad, si nuestra responsabilidad es fiscalizar, impulsar la acción de gobierno, pues imaginaros cuál es el grado de transparencia que tiene este municipio con sus vecinos. Eso en cuanto a las formas. Me parecía importante reseñarlo porque para nosotros nos parece que es un grave. Nosotros tenemos, como cualquier vecino, tendríamos que disponer de toda la información de forma inmediata y transparente. Este año hemos conseguido las fichas. Las fichas de los presupuestos son, en cada partida, pues los conceptos son conceptos muy genéricos que vienen establecidos por órdenes ministeriales. Pero no deja de ser conceptos que en alguna de las veces, como pueden ser partidas de estudios y trabajos técnicos, pues no saben muy bien en qué se dedican esos importes. Hasta que no vayamos, hasta que no vas a la ficha para ver el concepto y el concepto, pues realmente no tienes, no sabes exactamente en qué son los dineros de todos y de todos. Este año hemos conseguido las fichas. Incluso las hemos pedido en pleno, las hemos pedido públicamente, las hemos pedido por registro. Bueno, pues el año pasado fue imposible, el anterior también. Y por fin este año hemos conseguido las fichas. Que bueno, ya veremos el resultado de inspeccionar esas fichas. Analizándolas una a una, ya veremos qué nos encontramos. Y cuando a gastos, pues los compañeros del Partido Socialista y que hoy vivientan eso en algunas de las reseñas, que no voy a decirla, pero sí hay algunos conceptos que aparecen de forma... En todos los capítulos de gastos de los presupuestos aparecen unas partidas que, claro, cuando pones a sumarlas de capítulo a capítulo, pues en estudios y trabajos técnicos estamos hablando de más de 5 millones de euros. Es decir, gastamos más de 5 millones de euros en no sabemos qué, hasta que no vayamos a esa ficha, estudios y trabajos técnicos, no sabemos qué, pero por lo general suelen ser gastos que se suelen subcontratar a empresas. Nosotros pensamos que todo lo relativo a la actividad municipal que se pongan a realizar desde el personal público de nuestro ayuntamiento, pues es una forma, primero, de no tener que, de alguna forma, enriquecer a empresas privadas y tener nuestros funcionarios, nuestros empleados públicos, estén de brazos cruzados, como en algunas de las dependencias del ayuntamiento está pasando. Luego también hay una cuestión muy interesante, que es la Comunidad de Madrid, con respecto, ya lo han indicado los compañeros, la Comunidad de Madrid, año tras año, se produce una disminución de los ingresos, de las transparencias de la Comunidad de Madrid. Este año, con respecto al año pasado, ha sido de un 100%. Pero claro, si te vas a ver nosotros, pagamos a la Comunidad de Madrid, porque nosotros como ayuntamiento también pagamos a la Comunidad de Madrid, en concepto de impuestos, más de 3 millones de euros, resulta que el balance, el resultado de esa resta, pues, es claro, es importante destacar. Realmente, si descontamos lo que nosotros pagamos a la Comunidad de Madrid, y lo que ellos nos abonan, pues estamos hablando por debajo de 2 millones de euros. Eso, en un presupuesto municipal, es inaceptable, porque desequilibra el presupuesto. Los ayuntamientos se financian de las transferencias de la Comunidad de Madrid, de las transferencias del Estado, del IBI, del numerito del coche, de la tasa de basuras y de los precios públicos, en general, que podamos pagar por la reducción de cualquier servicio que ayuntamientos nos proporcionan. Entonces, claro, si los ayuntamientos son soberanos, pero no son autónomos, en cuanto a, no son autónomos por legislación, por legislación estatal, no son autónomos para diseñar su propia fiscalidad, pues, lo que ocurre, lo que está pasando con los intendentes, es que estamos atados de pies y manos, porque, bueno, las transferencias cada vez son menos, cada vez son más exiguas, y, entonces, ese es un problema importante que debemos de atajar con los ingresos. ¿Cómo atajamos con los ingresos? Pues, con una fiscalidad donde podemos articular ingresos, pues, ser valientes y articularlos. Articular ingresos, nosotros partimos de la idea que todas las tasas, todos los precios públicos y todos los impuestos, tienen que estar relacionados con el nivel de renta. A cada cual según sus necesidades, y a cada cual según sus posibilidades. En las ordenanzas fiscales, nosotros hemos planteado, en el año pasado, porque las ordenanzas fiscales se han aprobado este año, pero estamos todavía en plazo para presentar alegaciones, y las presentaremos, como lo que hicimos el año pasado, nosotros planteamos unas ordenanzas que tuvieran en cuenta este principio que he dicho con el que se iba. En concreto, en el IBI, el IBI, la legislación, tampoco te permite el poder articular ese impuesto por la renta, pero sí podemos articularlo por el valor catastral. Es decir, a mayor valor catastral, que no deja de ser una relación, el valor catastral con el poder artístico no es apta, pero sí nos puede dar algunas señales, pero a mayor valor catastral, también he articulado a nosotros que no se tuvieran que que bonificar las familias numerosas, que no se tuvieran que bonificar a los pensionistas, y que no se tuvieran que bonificar absolutamente a ningún grupo de estos danos, únicamente que se bonificara por el nivel de renta de esos vecinos y vecinas. Porque resulta que hay vecinos y vecinas que no entran dentro de ningún grupo de los que se bonifican, de mayor de edad o pensionista, etc., etc., y tienen un poder adquisitivo mucho menor de los grupos que se están siendo bonificados. El ejemplo que ha puesto antes Rubén, de la familia numerosas, este año sin verdad, le ha puesto foto, pero vemos que, no sé por qué, tenemos que bonificar a una familia, o Purdey, o que tenga muchísimos hijos, y sin embargo a otra familia de otro entorno, y de otra ideología, o de otra religión, no se le bonifique. Luego también planteamos que a las viviendas que estuvieran vacías, en el municipio, a las viviendas que estuvieran vacías, también se les penalizarán con el IBI, para fomentar que no hubieran viviendas sin utilizar, y que los alquileres en el municipio bajaran. También dijimos que los cajeros automáticos, al ocupar un espacio de la vía pública, a un dominio público, se calcula un metro cuadrado, pues en vez de pagar los 135 euros que viene pagando, dependiendo del tipo de calle, porque eso se regula, cada calle está catalogada, dependiendo de tipo A, tipo B, tipo C, etc. Pero la horquilla que viene pagando los cajeros automáticos es ridícula. Estamos hablando de una horquilla entre 90 euros y 150 euros. Y, para poner un ejemplo, un hostelero que la semana de las fiestas quiere poner una barra de bar en la calle, delante de su establecimiento, pues estamos hablando que está pagando 800 y pico euros. Es desproporcionado al banco, por tener todo el año un dominio público, paga ciento y poco euros, y un autónomo, un pequeño empresario, por poner una barra de bar durante una semana, pues paga 800 y pico euros. Es decir, yo solamente fijarnos en los gastos, porque más del 85% de los gastos que tiene el presupuesto son gastos comprometidos, ya sean por nóminas, ya sean por suministros. Lo que hablaba antes de lo dentro de los suministros, claro, al subir el IVA, también nos afecta a la hora de pagar los suministros energéticos. En el principio de la luz que paga el ayuntamiento por cada calle, por cada edición público, por cada plaza de este municipio, pues, con respecto a otros años, se ha incrementado, y no solamente porque se ha incrementado la energía, sino porque se han incrementado los impuestos. Y eso supone, pues, los incrementos que ha anunciado el IVA. Y en definitiva, unos presupuestos que el Partido Popular cataloga de sociales, porque ha implementado dos partidas, sonaba una partida para becas de libros y una partida para becas de cocedor también. Bueno, el protocolo de socios ya estaba articulado desde el anterior. Es decir, nosotros creemos que, más que unos presupuestos sociales, unos presupuestos continuistas, que no tienen en cuenta el adquisitivo de sus vecinos, y que trabaja por igual a los que tienen mayores rentas como a los que tienen menos rentas. Gracias.